La segunda mesa de trabajo con especialistas en el tema taurino dejó un importante resultado. Las corridas de toros serán apoyadas por el Partido Verde Ecologista de México, siempre y cuando sean mediante un toreo de esquivo, sin culminación con la muerte del animal, tal y como se realiza en Las Vegas. Hoy se contó con la participación del biólogo y zólogo Ricardo Javier Torres Cervantes, quien manifestó que Guanajuato es el segundo estado productor de reses bravas en nuestro país y que tiene 25 ganaderías registradas, las cuales cuentan con alrededor de 10.000 hectáreas dedicadas a esta actividad. Agregó que cada ganadería genera entre 200 y 250 empleos directos e involucran a un aproximado de otros 2.000 empleos indirectos en el transporte, alimentación, festejos, etc. Ante estas cifras, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local defendió nuevamente su iniciativa de impedir que las corridas de toros sean sangrientas. Si es toreo esquivo, perfecto, creo que no tendríamos mayor inconveniente. No obstante, la parte donde ya nos cuestionamos nosotros los ecologistas es la parte del sufrimiento, esa parte de la puya, la espada, la banderilla, porque estamos generando un dolor a largo plazo. Haciendo un análisis en el mapa de todas las zonas, todos los países, son países de tercer mundo finalmente, cosa que me preocupa, no hay ningún país del primer mundo que tenga este tipo de eventos, a mí me llama poderosamente la atención, entonces yo sí quiero apuntalar esa base especial. Dicen que la abolición es evolución, nos queda claro que en este caso tenemos que manejar ciertos criterios. A mí me preocupa mucho el aspecto del sufrimiento del animal, me preocupa más el aspecto de la información que le estamos entregando a las futuras generaciones. Esa sangre barata, que yo puedo finalmente, como lo veo en el ruedo como un niño de 10 años, de 8 años, veo cómo se vomita esa sangre, pues para mí es una sangre muy barata porque se tira al suelo, y eso me está dando a mí la posibilidad, la justificación de yo poder también sacrificar un gato, un perro, etc., inclusive un compañero de clase. Entonces yo siento que en la medida que tengamos una cultura y un respeto por la vida y un respeto por los animales, podemos tener mejores sociedades. No tendría lo personal ningún inconveniente en que pudiera ser esquivo, porque sería tan parecido al rodeo, sería tan parecido a las charreadas, etc., que realmente yo no tengo ningún, creo que ahí se divierten unos y otros finalmente, creo yo. El problema es cuando viene la parte de la sangre. Gracias.